Estamos muy contentos de despedir este 2020, un año que ha sido muy difícil y muy atípico para todos. Así que desde las aulas de la Facultad de la Ciencia de la Comunicación os deseamos felices fiestas. Y un 2021 lleno de alegría, salud y felicidad, que ya va a la próxima.